El Estado funciona a partir de la carrera pública, de que se respeten los concursos, la capacitación de la gente. No, correte que pongo a mi amigo. Eso hace mucho daño porque después el Estado no funciona. Si un funcionario mío, José, comete alguna irregularidad, yo voy a llevar los papeles para que el juez investigue. Quiero que en ese momento aplique la sanción que corresponda. ¿Vos le creíste? No, dale, 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 dale. ¿Sí le creíste? ¿Y le vas a creer otra vez?